¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y le dan el corte, pues si son artistas me mandan un videíto o algo Y yo les contesto cuando puedo Soy medio guayonado pero no se me va a quitar ¿Ya? No, yo les contesto cuando puedo hermano ahí Y les digo ya hermano yo voy a reaccionar O si tienen un amigo, un conocido, un vecino Un compañero de curso, un compañero de trabajo Que cante ¡Mándenle el video! ¿Ya? ¡Eso! Nos vamos a ir con la reacción mi gente Vamos a ir a ver que pasa con esto Esto es Dice todo hermano Del brother Esquiel Me parece que yo he reaccionado a ese brother Esquiel, me suena Feat M. Black Producción by Diego Zúñiga Ya, estos locos saben a donde están parados Vamos a ver que pasa con esto ¡Dene su corte perros! 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 ah mira el chamaquito a ver llántate un poco lleva 39 segundos cantando y todavía no entiendo de qué se trata el tema hermano ya eso lo entiendo que la mina quiere tusi, pasta y pelco hermano hermano eso lo entendí ella quiere demi yo se lo doy to dale mami monta ten el efecto del alcohol, la pastilla y la juana y acá ten el monto tengo un port americana ella quiere josé apagar tan más lana yo le compro Gucci, Fendi, Valenciaga del alcohol, la pastilla y la juana y acá ten el monto tengo un port americana y acá quiere josé apagar tan más lana yo le compro Gucci, Fendi, Valenciaga ella quiere tusi, tusi yo le doy en la pista y en la calle más duro que Floyd en la calle se preguntan manito que soy el matatán de la liga soy el kimba y su natal se lo dice porque soy el matatán la amiga se pregunta cómo facturar los gatos se preguntan quién se lo dará y yo que le doy todito por detrás así que tranqui manito tranquilito si se pone nervioso enrolamos unos pititos y si usted no fuma pues ya, a ver estuve escuchando el temita eh... detenidamente bueno, dentro de lo que sea pues y... puta, habla de pura droga hermano el tema habla de pura droga como que no tiene un mensaje directo como que le quiere dar pura droga a la mina oh, la voz de este loco está buena, a ver oh, la voz de este loco está buena, a ver oh, este loco le da el corte oh, hermano, mira a ver, hay que escuchar ese pedazo, hermano fue... yo no sé si... yo nomás lo pensé o lo pensaron varios veces la baby toda loca escuchándonos por la carretera porque andamos con la bendición jejeje hermano la baby toda loca escuchándonos por la carretera hermano porque andamos con la bendición si tú me decías eso a mí yo asumo que andáis con la bendición con el cabrón chico dentro del auto por hermano oh hermano bueno que la bendición para ellos es andar con la bend y con la del señor pues hermano ya este brother como que le entiende un poco más lo que está queriendo me gusta la producción que tiene el video hermano le da el corte la brodo que tiene el video le da el corte eso ah mira el tío ahí vacilando todo el corte jajajaja jajajaja del corte tío la bendición vaga los cabros a ver dice todo es que el director Diego Zúñiga fotografía fija Francisco Castro vaga hermano al primer brother que no sé si es el es que el otra no le entendí mucho una ya cantaba rápido pero pero de lo único que cantó en todo el tema fue que le quería dar droga a la mina fue lo único que cantó hermano bueno esto esto es mi opinión hermano es mi opinión el tema el ritmo del tema estaba bacán pero no sé no muchas veces no es no es del gusto de todo eh escuchar un tema de pura droga por mano cachai pero que le vamos a hacer pues son los tiempos de ahora son los que cantan los cabros bueno yo cumplo con apoyarlos nomás si si se van para arriba se van para arriba y si no mala por ello ya pero eso mi gente vayan igual mi gente ahí le dejan su like su comentario le dan el corte y eso suscríbanse al canal de los brothers ahí de repente sacan música diferente y le dan el corte ya eso nos vamos nos fuimos nos largamos todavía no ya no olviden suscribirse al canal mi gente Cesa Music aquí abajo van en la descripción le voy a dejar los enlaces a todo suscríbanse al canal Cesa Music denle el corte hermano activen la campanita y no se pierden de ninguna video reacción y entre todos nos apoyamos mi gente ya eso en Instagram si quieren seguirme en Instagram mi gente van ahí me siguen dejan su mensaje ahí le dan el corte y el calling y el flow nomás y yo les contesto cuando pueda yo soy meo weonado pero no se me va a quitar no se me va a quitar ya eso mi gente nos vamos nos fuimos nos largamos te lo dijo Cesa Music en la casa perro una vez más chao perro no se me va a quitar suscríbanse al mercado o no se me va a quitar a eigen